¡Nos vamos de excursión! Si queda un poco de mal rollo, ¿sí? Ese no es un buen sitio, Pedrito, tened mucho cuidado. Ramiro, no te muevas. ¿Qué? Mira esto. Seguro que son solo historias, no se preocupen. Sí, Ramiro, que algo habrá ahí fuera, pero será un animal. ¡Identifíquese! Dera, no se le dice a un asesino psicópata que se identifique. ¡Noooooo! ¡Nos ha huido sobre la puerta!